Que viéramos cómo respondía Mariano Rajoy también esta mañana a esa entrevista en Radio Nacional de España de si se ha despreciado a Ciudadanos, lo he preguntado directamente. La gente, por fortuna, somos una sociedad madura, el español es muy inteligente y distingue muy bien el grano de la paja, sabe lo que es importante de lo que es un poco el clásico debate político. A mí me gusta ir siempre a lo importante y no entrar en los detalles. Insisto, a mí cualquier fuerza política me parece muy respetable, pero yo me ocupo de lo mío que tengo usted la seguridad y que ya es bastante. Si tienen, Alfredo Menéndez se lo preguntaba, pero ya ha visto ustedes la respuesta. ¿Puedo preguntar al sociólogo una cosa? A mí me gustaría preguntarle a Carmen. A ver, vamos por partes. Juan Gonzalo me ha pedido la palabra y le preguntas ahora a Mariano Rajoy. De estar conmigo aquí en la mesa es si las palabras que ha realizado se hubieran realizado en un partido que tuviera listas abiertas, que hubiera democracia interna. Es decir, si los líderes del Partido Popular fueran elegidos por sus bases, narras a unos criterios de liderazgo, de carisma, de fuerza, de preparación, si eso produciría que no ocurrieran líderes que no tienen la fuerza de preparación para presentarse a las elecciones como las autonómicas, que no pueden sacar tanto voto, si eso se podría corregir con una democracia interna del partido. Gracias.